Daisy, buenas tardes. Están denunciando demoras en la entrega de sus visas, por lo que ellos dicen es un proceso legal ya terminado para llegar a Estados Unidos y reunirse con sus familiares. Ahora dice que están siendo sometidos a un proceso administrativo y algunos llevan ya un año de espera. Mi proceso comenzó en el 2017 con mi esposo, que es mi peticionario que hace la reclamación. Estoy aquí en Guyana hace siete meses justamente hoy. Soy ciudadana americana y desde el 2018 estoy reclamando a mis hijos menores de edad que ahora tienen 8, 15 años. Y son decenas, miles las familias de origen cubano varadas en Guyana, en lo que llaman la última parte de un proceso largo y angustioso al que legalmente se unieron para reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Le he escrito varias veces a la embajada y la embajada siempre me responde lo mismo, que estoy en un proceso administrativo y que no hay un tiempo determinado. El día de la entrevista el funcionario me entregó este modelo donde él no marca que me falte ningún documento. Reclaman el otorgamiento de sus visas hacia Estados Unidos. Según ellos, demoraba por un proceso administrativo. Algo que debería demorar posiblemente año y medio, se está demorando hasta cinco años. No sabemos el por qué, el cómo, no nos explicaron. No, sencillamente estamos hace más de dos meses aquí. Eduardo Soto, abogado de inmigración, asegura que no es un proceso novedoso, pero a los cubanos se les hace más complejo. Tienen que lidiar con el buritín de visa y posterior a que su fecha de haber presentado su caso le toca su turno, tiene que posteriormente esperar el proceso administrativo. La estancia aquí en Guyana es muy costosa, extremadamente costosa. En un día se gasta 65 dólares en renta solamente, sin contar la comida y otros gastos. Sin soluciones a corto plazo ni respuestas alentadoras, abogados como Eduardo Soto evalúan iniciar un proceso legal. Demanda federal para forzar una decisión. El abogado también nos dijo que alrededor del mundo medio millón de personas esperan por esas visas en las embajadas estadounidenses para recibir la visa y llegar a Estados Unidos. Nosotros particularmente escribimos al Departamento de Estado para conocer algunas respuestas sobre el caso de los cubanos, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna información. Estaremos al tanto. En vivo desde Pancres, soy Melilla Gañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.